En una iniciativa para mitigar el riesgo aluvional y adaptarse al cambio climático, el Ministerio de Obras Públicas anunció la firma de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de la construcción de nuevas obras de control aluvional en la ciudad de Antofagasta. Estas obras, parte del proyecto Adapta Clima, representarán una inversión total de 13.482 millones de pesos. Antofagasta es una ciudad muy vulnerable a los episodios de lluvia, a los aluviones, y a lo largo de los años el Ministerio ha estado trabajando en obras de control aluvional en diferentes quebradas que hay en Antofagasta. Esta es una de las más importantes y por lo tanto el apoyo del PNUD y también de la CAF y del Ministerio de Medio Ambiente que está trabajando con nosotros en esto es esencial para seguir protegiendo a la ciudad de Antofagasta. Es parte de la pega esencial del Ministerio en las obras de control aluvional para un país que está emplazado sus ciudades a los pies de la cordillera. El proyecto se enfocará en la quebrada Bonilla, una de las principales quebradas de la ciudad, como parte del programa internacional que busca reducir la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas costeras de América Latina y el Caribe. Este esfuerzo conjunto también abarca ciudades como Taltal en Chile y Esmeraldas en Ecuador. Las obras que darán inicio en agosto de este año contarán con una inversión inicial de cerca de 2.774 millones financiados por el PNUD y se extenderán aproximadamente por siete meses. Las etapas posteriores serán financiadas por el MOP. El proyecto Adapta Clima es un proyecto binacional entre Chile y Ecuador y tiene la vocación de hacer una innovación que es para proteger las personas, las ciudades costeras de Chile en relación al cambio climático. Sabemos que necesitamos hacer proyecciones de cambio climático, que hoy día tenemos las proyecciones hoy de aquí a 100 años para las obras públicas. Y estas obras que van a proteger y controlar los flujos aluvionales que pueden llegar a la ciudad. La idea aquí es trabajar no solamente entre instituciones, con el MOP, también con el Fondo de Adaptación, con la CAF en temas de financiamiento. Por su parte, Georgina Braga, representante del PNUD en Chile, resaltó la importancia del acuerdo para establecer un marco de cooperación que facilite la construcción de estas obras. Y tener también una novedad o una innovación en temas de resiliencia, en temas de adaptación, y que podamos también proteger vidas en esta zona. La idea de verdad es trabajar en conjunto, y aquí agradezco toda la alianza y todo el trabajo del MOP, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque aquí esta alianza de verdad es muy fructífera, y esperamos ahí hacer el lanzamiento del inicio de las obras en el mes de agosto. Anaí Encina, coordinadora de Adaptaclima, destacó la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Antofagasta y el diseño de la obra de control aluvional, productos que incorporan la variable del cambio climático y pueden servir como ejemplo para obras de infraestructura.